¿Qué es la canción de las palmas? Nosotras en realidad teníamos otra banda y después de esa banda medio que se fue desolviendo y nosotras medio que nos fuimos conociendo un poco más y nos dimos cuenta de que queríamos tener como un búho Bueno, si van a entrar las palmas que entren las palmas y algo se vaya o se ponga como en otro Este proyecto tiene una ventaja por lo menos para mi es que ya venía la canción bastante elaborada entonces lo que hicimos es como ponernos en detalles buscamos otros audios de guitarra grabamos unos tones de batería Estamos churriendo todo No esperábamos formar parte de esto la verdad Pensamos que iba a mandar tanta gente que no... Vos sí, vos estabas segura de que íbamos a quedar No, para nada El estudio está buenísimo No me esperaba que fuera todo tan lindo además El sueño musical sería poder viajar de tocar para mí en lo personal no, viajar por toda Argentina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!